Venga tu reino, manda tu fuego, aviva tu pueblo, en este lugar Señor Muestra tu gloria, muestra tu gloria, abre los cielos, llena tu pueblo En este lugar, abre los cielos, abre los cielos, abre los cielos Señor Abre los cielos, abre los cielos, abre los cielos, levanta tus manos en el Señor Abre los cielos Abre los cielos Abre los cielos Abre los cielos Señor Una vez más declaralo Abre los cielos Abre los cielos Abre los cielos Señor Si tú lo querés dale un fuerte aplauso Jesús, aleluya Oh, dáselo fuerte a Cristo Te alabamos Señor Te alabamos toda la gloria Aleluya Aleluya ¿Cuántos pueden darse un grito de alegría En esta noche? Aleluya Vamos a alabarlos Aleluya Vamos conmigo Oh yes Aleluya Si Señor Oh Vamos todos Vamos todos juntos a alabar al Señor Vamos todos juntos a alabar al Señor Vamos todos juntos a alabar al Señor Vamos todos juntos a alabar a Jesús Que es el Señor Vamos todos Dígalo Vamos todos juntos a alabar al Señor Con las manos, vamos Vamos con las manos a alabar al Señor Que se escuche en el cielo, vamos, aleluya Vamos con las palmas a alabar al Señor Vamos con las palmas a alabar a Jesús que es el Señor Vamos todos juntos a alabar al Señor Vamos todos juntos a alabar a Jesús que es el Señor Con las manos, vamos Vamos con las manos a alabar al Señor Vamos con las manos a alabar al Señor Vamos con las manos alabar al Señor Vamos con las manos alabar al Señor Vamos con las manos alabar a Jesús Que es el Señor Con las palmas Vamos con las palmas alabar al Señor Vamos con las palmas alabar al Señor Aleluya que se escuchen Sus palmas en esta noche Vamos con las palmas alabar a Jesús Que es el Señor Todos juntos Vamos todos juntos a la vara al Señor Levanta tus manos y dígalo conmigo Vamos con las manos a la vara al Señor Vamos con las manos a la vara al Señor Vamos con las manos a la vara al Señor Vamos con las manos a la vara al Señor Vamos con las manos a la mano a Jesús que es el Señor Oh gloria, gloria, aleluya Desde que llegue a Jesús Oh gloria, gloria, aleluya Desde que llegue a Jesús Oh gloria, gloria, aleluya Desde que llegue a Jesús Oh gloria, gloria, aleluya Desde que llegue a Jesús Estoy alegre, muy alegre Desde que llegue a Jesús Estoy alegre, muy alegre Desde que llegue a Jesús Porque todas mis cargas, todas mis cargas se fueron Desde que llegue a Jesús Decláralo, todas mis cargas se fueron Desde que llegue a Jesús Vamos conmigo, dale gloria Gloria, gloria, aleluya Desde que llegue a Jesús Desde que llegue a Jesús Desde que llegue a Jesús Oh gloria, 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 aleluya Desde que llegue a Jesús Desde que llegue a Jesús Porque todas mis cargas, todas mis cargas se fueron Aleluya Desde que llegue a Jesús El depósito del cielo El depósito del cielo se está viendo sobre mí Aceite fresco está fluyendo desde el trono del Señor Nueva unción está bajando Ya la siento sobre mí Aceite fresco está fluyendo desde el trono del Señor Nueva unción está bajando Ya la siento sobre mí Aceite fresco está fluyendo desde el trono del Señor La unción que cambia todo La unción que cambia todo Me da fuerza y poder Todo yugo y atadura se deshace por la piel La unción que cambia todo Me da fuerza y poder Todo yugo y atadura se deshace por la piel El depósito del cielo se está viendo sobre mí Aceite fresco está fluyendo desde el trono del Señor Desde el trono del Señor El depósito del cielo se está viendo sobre mí Aceite fresco está fluyendo desde el trono del Señor Nueva unción está bajando Ya la siento sobre mí Aceite fresco está fluyendo desde el trono del Señor Nueva unción está bajando Ya la siento sobre mí Aceite fresco está fluyendo desde el trono del Señor La unción que cambia todo Me da fuerza y poder Todo yugo y atadura se deshace por la piel Nueva unción que cambia todo Aceite fresco está fluyendo desde el trono del Señor Nueva unción que cambia todo el Señor Nueva unción está bajando Ya la siento sobre mí Aceite fresco está fluyendo desde el trono del Señor Oh Aleluya Si tú lo crees dáselo fuerte a Cristo Sí Señor Aleluya Oh te anhelamos esta noche Aleluya Queremos que desciendas a este lugar Oh que tomes el control de nuestra vida Aleluya Vamos levanta sus manos conmigo en esta noche Anhelelo Aleluya Oh te anhelamos Señor Si Aleluya Oh desciende a este lugar Señor Oh Dígalo conmigo Dios te siente aquí Dios te siente aquí Te quiero tocar, te quiero abrazar Te siente aquí Dios te siente Dios te siente aquí Aleluya Dios te siente aquí Dios te siente aquí Sí Señor Te quiero escuchar, te quiero hablar Te siente aquí Oh Espíritu Espíritu Te siente aquí Consolador Consolador Te siente aquí Aleluya Te siente aquí Mi salvador Mi salvador Mi salvador Dios mi amor Te siente aquí Dígalo Te siente De nuevo Te siente Con fuego Te siente En victoria Te siente En gloria Dios Con poder Te siente aquí Dios Dios te siente aquí Oh Aleluya Dios Desciende aquí Te quiero tocar Te quiero abrazar Desciende aquí Oh desciende Dígalo Dios Desciende aquí Oh Aleluya Desciende Dios Desciende aquí Te quiero escuchar Te quiero hablar Desciende aquí Oh Espíritu 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 Desciende aquí Desciende aquí Consolador Desciende aquí Mi salvador Salvador Dios de amor Desciende aquí Dios Desciende De nuevo Desciende Con fuego Con fuego Desciende Desciende En victoria Desciende En gloria Dios Con poder Desciende aquí Levanta tus manos Desciende Desciende De nuevo Desciende Con fuego Desciende En victoria Desciende En gloria Dios Con poder Desciende aquí Desciende De nuevo Desciende Desciende Con fuego Desciende Con fuego En victoria Dígalo Desciende En gloria Dios Con poder Desciende aquí Desciende Desciende De nuevo Desciende Con fuego Desciende En victoria Desciende Desciende en gloria, Dios con poder Desciende aquí Desciende, desciende de nuevo Desciende con fuego Desciende en victoria Desciende en gloria, Dios con poder Desciende aquí Con poder, Dios con poder Desciende aquí